Una pregunta Hotspot o punto de activación le permite definir las áreas de la diapositiva que debe pulsar el usuario. Pulse clic en Crear nuevo proyecto. Nuestro tipo de proyecto será en blanco. Haga clic en OK. Escogemos este tipo de pantalla haciendo clic en este botón. Pulsamos al menú Preguntas y seleccionamos la opción Diapositiva de preguntas. Se muestra esta lista. Haga clic en la pregunta Hotspot. Si queremos que se califique esta pregunta, seleccione el botón Pregunta calificada. La ventana Tipos de Preguntas se cierra y se muestra la ventana Hotspot. Puede introducir un número en el cuadro de puntos para indicar el valor o el peso de la pregunta en el contexto de la prueba. Especifique el número de Hotspot que desea utilizar para esta pregunta. Solo acepta un número máximo de 1 al 10. Pulse clic en el botón Seleccionar para elegir un icono de la lista de animaciones. Cuando el usuario haga clic en Hotspot, se mostrará el icono animado que hemos elegido. Active esta casilla y pulse en el botón OK. Estas son las zonas que hemos elegido como Hotspot y se pueden apreciar porque tienen el símbolo de verificación. El siguiente paso es editar estos mensajes y botones a nuestro idioma. En anteriores videotutoriales hemos aprendido a hacerlo. Ahora nos iremos al menú Insertar y seleccionamos la opción Imágenes. Y buscamos nuestra portada que se encuentra almacenada en nuestra PC. Y luego pulso en el botón Abrir. Se abre esta ventana. Pulse en OK. Usando estos tiradores podemos modificar el tamaño de la imagen, pero también puede hacerlo con los cuadros de Hotspot. Vamos a insertar otra imagen siguiendo los pasos anteriores. Lo que Hotspot va a hacer es que cuando el usuario marque la respuesta correcta, el icono de animación aparece, dándole una interactividad entre el usuario y el ejercicio. Una vez que esté listo nuestro proyecto, vamos a publicarlo. Vaya al menú Archivo y seleccione la opción Publicar. Nuestro archivo será en Flash. Rejudicamos un nombre, elegimos el tipo de versión y pulsamos en el botón Publicar. Haga clic en Sí de esta ventana. Esperamos unos segundos a que descargue y luego pulse en el botón Cerrar. Aquí está nuestro trabajo publicado. Pulse en el botón Enviar. Se muestra este mensaje. Ahora seleccionaremos esta imagen que creemos que es la respuesta correcta. Aparece este icono de animación. Si hago clic a esta imagen, no aparece el icono. Eso quiere decir que no es la respuesta. Voy a seleccionar esta imagen. Nos aparece el icono de animación. Estas dos son las respuestas correctas.